Como muchos jóvenes en mis 20s, estaba determinado a encontrar un camino rápido hacia la riqueza. Las historias sobre grandes empresarios que se hicieron a sí mismos pronto llamaron mi atención. Y con ello llegó una serie de información que no pasa desapercibida. Bitcoin, ETFs, negocios, trading, hoy de moda apuestas deportivas y un sinfín de alternativas más. Aunque cuando quise emprender por primera vez, pronto entendí que nada es tan sencillo como para reducirlo a un simple video motivacional. En 1980, el psicólogo Neil Weinstein hizo un pequeño estudio sobre lo que llamó optimismo irreal. Pidió a una serie de participantes que compararan su probabilidad de experimentar una variedad de eventos, tanto positivos como negativos, enfermedades, accidentes, logros económicos o personales con la de sus iguales. Los resultados mostraron una clara tendencia hacia lo que llamó optimismo irreal. La enorme mayoría pensaba que tenía menos posibilidades de experimentar eventos negativos y más posibilidades de experimentar eventos positivos que sus similares. Tenemos una tendencia natural a pensar que seremos la excepción. En el trading, te enfrentas a un mercado que responde a un proceso estocástico no estacionario. Esto quiere decir que no es predecible mediante el indicador financiero que me digas. En las apuestas, un casino es tu contraparte y recuerda que la casa nunca pierde. El 90% de los negocios de nueva creación fracasan antes de cumplir tres años. Todos hemos escuchado la historia de una leyenda financiera, Warren Buffett, quien a lo largo de varios años consistentemente logró vencer a los índices del mercado. Pero poco se sabe que más del 90% de los fondos de inversión administrados por profesionales no superan a estos índices amplios y diversificados. Aún con todo esto, la mayoría de nosotros tenemos una tendencia natural a pensar que seremos parte del 10%. Aunque las probabilidades nos digan todo lo contrario. A veces, hacer lo más sencillo es lo más complicado. John Vogel, otra leyenda financiera, sabía esto y popularizó una manera distinta de invertir. Estrategias de inversión pasivo indizadas. La idea es de lo más sencillo, pero poderoso. En lugar de intentar superar al mercado a través de inversiones especulativas o la selección activa de acciones, uno debería de invertir en fondos que replican el rendimiento de un índice de mercado amplio. Un ETF es como una canasta que en su interior tiene diversas clases de activos, acciones, ETFs, bonos, metales o una mezcla de todos. Un ETF indizado es un ETF que replica el rendimiento de un índice de mercado que puede ser tan poderoso como el famoso S&P 500 o los mundialmente diversificados, aunque menos conocidos, MSCIACWI o bien el FTSE Global All Cap Index. Lo fascinante de este tipo de ETFs mundialmente diversificados es su capacidad para capturar el rendimiento conjunto de miles de empresas de todo el mundo y que se pueden comprar y vender fácilmente como si fueran una acción ordinaria en las bolsas de valores. Para fines de estructurar este tipo de ETFs, dividimos a los mercados en dos clases. Por un lado tenemos a mercados que se consideran desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Australia y por otro lado tenemos a mercados llamados de economías emergentes, China, India, Brasil, Rusia y por supuesto México. Dependiendo del país en el que me veas, si tienes acceso a un celular y a un broker, podrás comprar una versión de un ETF diversificado mundialmente. En México tenemos tres opciones. La clave de pizarra es la abreviatura con la que puedes encontrar estos ETFs en tu broker. Tenemos adelante al nombre completo. Por tipo de ETF nos referimos a qué es lo que hacen con los dividendos, pudiendo repartirlo. Esto quiere decir que lo depositan directamente en tu cuenta o bien pueden acumularlo. Reinvertir automáticamente el dividendo dentro del mismo ETF. Después tenemos al índice global que replican. Esto nos permite averiguar cuántas empresas están dentro del portafolio y qué tipo de empresas son, dependiendo de su tamaño de mercado. Finalmente, estas empresas pueden pertenecer a regiones consideradas desarrolladas o de países emergentes. Por último, para hacer este trabajo de diversificación automática, la administradora del fondo, que en estos casos puede ser BlackRock o Vanguard, te cobrarán una pequeña comisión. Pero a cambio ganamos un rendimiento promedio para esta inversión mundial en los últimos 10 años de 8.76% anual. La mayoría de la ponderación de los ETFs mundiales se encuentra, al menos en este momento, en los países que consideramos desarrollados, siendo las empresas de Estados Unidos las que tienen esta mayor ponderación. Aquí incluimos entonces al índice S&P 500. En 1980, IBM era la superpotencia en la industria de la tecnología y la informática. No había gran empresa o gobierno que no utilizara sus mainframes para procesar sus datos y además introdujeron la personal computer. Pocas o ninguna persona dudaba del dominio mundial de IBM, la empresa más importante del índice más importante del mundo. Y menos esperaban que este dominio duraría tan solo 15 años. A mediados de los 90 y principios de los 2000, llegaban competidores que poco a poco desplazarían a IBM. Microsoft comenzó a dominar el mercado de software con su sistema operativo Windows. Apple revolucionaba la industria de la computación personal y la telefonía móvil. Y empresas como Oracle, especializadas en software de base de datos, le arrebataba este gran mercado. En apenas 30 años, IBM pasó de ser la empresa más grande del S&P 500 a ocupar, a la fecha, el lugar 52 dentro de este índice. Y no ha logrado superar el precio máximo que alcanzaron sus acciones en el 2013. Historias de empresas tan grandes y tan dominantes en el mercado que creíamos que este dominio jamás terminaría, se han repetido a lo largo de la historia. Y sucederá lo mismo con empresas como Google, Apple o Microsoft, que hoy parece que jamás veremos desaparecer, nadie lo sabe. Lo único que sí sabemos es que en la economía del mercado, para crear, hay que destruir. A finales del siglo XX, el mundo vivía una revolución digital nunca antes vista. El dinero fluía libremente en Wall Street y Silicon Valley. Y veíamos el valor de las acciones de empresas tecnológicas creciendo estratosféricamente incluso desde su debut en bolsa. Pero el año 2000 marcaría el comienzo del fin de esta era dorada. La Fed aumentó las tasas de interés, dificultando que estas empresas siguieran quemando dinero a ritmos insostenibles. Y sumado a una serie de informes financieros decepcionantes, comenzaría una serie de dudas entre los inversionistas. A finales del año 2000, la burbuja estalló. Las acciones de las .com se desplomaron borrando billones de dólares en valor de mercado y con el S&P 500 llegando a perder hasta el 50% de su valor. Muchas empresas desaparecieron tan pronto fueron creadas y las lecciones aprendidas llevaron a los inversionistas a un periodo de mayor cautela con las inversiones. Gran parte del dinero se desplazó hacia los mercados inmobiliarios, que sumado a una política monetaria de bajas tasas de interés, fomentó un auge en el mercado inmobiliario, donde los precios de las propiedades comenzaron a escalar rápidamente, alimentado por préstamos hipotecarios casi regalados y a menudo imprudentes. La situación comenzó a desmoronarse en 2007. Con un aumento en las tasas de interés, muchos propietarios ahora fueron incapaces de pagar sus hipotecas. Y una nueva crisis alcanzó su punto álgido en 2008 con el colapso de Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes de Estados Unidos, que nos demostraba que no importa tu tamaño, no importa que seas uno de los bancos más grandes del mundo o una sofipo pequeña en México de reciente creación, puedes desaparecer. El S&P 500, en reciente recuperación, perdía nuevamente, en menos de una década, el 50% de su valor. La década de los 2000 se conoce como la década perdida en los mercados de valores. Mientras los mercados desarrollados lidiaban con las secuelas de estas dos crisis, algo muy diferente sucedía con los mercados emergentes, que tomaban protagonismo y experimentaban un periodo dorado de crecimiento económico. China, en particular, impulsado por una combinación de inversión estatal masiva, un boom en la manufactura y en la apertura gradual de su economía. India, como una economía de rápido crecimiento con una fuerza laboral increíblemente joven y altamente especializada. Otras economías emergentes, como Brasil y Rusia, también vieron aumentos considerables en sus índices. Y en conjunto, estas economías emergentes ofrecieron rendimientos impresionantes para aquellos dispuestos a asumir los riesgos asociados a este tipo de mercados. La historia parece decirnos, si la miramos con atención, que los mercados son cíclicos y que incluso los índices financieros de las mayores economías del mundo no siempre superan a los índices de mercados emergentes. Tratar de adivinar cuándo comenzará o terminará un nuevo ciclo es tarea de los especialistas que miras en la televisión con su traje que al repetir el mismo discurso año con año, tarde o temprano le atinarán. Y para los que no queremos especular y creemos que el mundo es demasiado complejo como para intentar predecirlo, un ETF mundial te permite permanecer invertido durante todos estos ciclos y asegurarte, o eso nos dice la historia, un rendimiento promedio anual de 8.75%. Tomemos a VT, el ETF de Vanguard que te diversifica más ampliamente en empresas de todo tipo por todo el mundo. En este momento, comprar un título de este ETF te costaría alrededor de 1.850 pesos. Vamos a redondear, te costaría 2.000 pesos. Si creamos una estrategia de inversión lenta pero disciplinada donde cada inicio de mesa adquieres un título de este ETF, la historia del joven Alejandro pudo ser diferente. A mis 25 años, cuando quise emprender por primera vez, la vida me demostró que tenía algo de ese optimismo irreal y que quizás debería de ser más realista. Estamos más cerca de quedar en la ruina que de aquellos millonarios exitosos de los que se crean mitos e historias de gente que se hizo a sí misma. Y decidí adoptar un enfoque de inversión más lento, sin trucos ni esquemas rápidos, pero más probable. 2.000 pesos mensuales invertidos en todo el mundo. Los primeros años, los cambios en la inversión son prácticamente imperceptibles. Y llegarán los comentarios. Una Sofipo te pagaba más o algunos más atrevidos, como yo conozco una empresa que hace trading deportivo y te paga un 3.5% de rendimiento mensual. O el siempre clásico, con ese dinero, yo vendo chicles y gano más dinero. Pero he desarrollado una capacidad de levantarme cada día, hacer mi rutina diaria de trabajo, alimentación, ejercicio, estudio cuando toca diversión y dejar mis 2.000 pesos invertidos mensualmente sin casi voltear a ver qué está haciendo el mercado. Después de todo, ¿qué puedo hacer yo contra su complejidad? Los años pasarán y mientras yo crezco personal y profesionalmente, el plan de volverme millonario lentamente comienza a funcionar. Al cumplir 35 años, el interés compuesto ya muestra cosas interesantes. Aunque no soy millonario, la trayectoria de la gráfica ahora sí parece comenzar a curvarse. A los 45 años descubro que lo que decían del interés compuesto parece que no era mentira. En el estricto sentido, ya soy millonario. 30 años después, a mi 55, incluso considerando un ajuste por inflación, aunque lentamente puedo decir que me volví millonario. Y esto que te acabo de compartir es lo que hacemos en el canal mes con mes. Con un ligero cambio, agregando una parte de renta fija y conservando la forma disciplinada de cada inicio de mes comprar un título de un ETF mundial. Han pasado 12 meses desde el primer video que se publicó de esta serie. Un ejercicio nada emocionante, pero que quizás en 30 años comprobaremos que efectivamente esta era la forma lenta de volverte millonario. Además de ese portafolio, en el canal compartimos otros dos de este tipo. En total son tres los portafolios de inversión diversificados globalmente que te compartimos en este canal y de los cuales puedes encontrar más información sobre cómo se crean y estructuran en un curso que estoy construyendo y que si ya está disponible encontrarás en la descripción o en el primer comentario de este video. Y también buscando información de Lazy Portfolios o Bogleheads Portfolios. No son un camino llamativo, emocionante o de búsqueda de atajos hacia la riqueza, pero sí uno altamente probable. Yo intento presentarte un método. Empieza temprano, vive por debajo de tus medios, crea nuevas fuentes de ingreso, invierte de manera pasiva e indizada en todo el mundo, edúcate financieramente en el camino y controla solo lo que puedes. Un método basado en la paciencia y la disciplina. Y son cosas que, si las cuentas, a nadie le van a parecer emocionantes. Pero creo sinceramente que cuanto más temprano desarrollamos estas habilidades, la mayor recompensa no estará en esta manera de invertir, sino en lo que te convertirás en el camino. Así que este no es un consejo, es un método para volverte millonario lentamente. Yo soy Alejandro Lara y de parte de todo el equipo que integra My Primer Millón, te agradezco por vernos. Nos vemos en el siguiente.